Rusia logró con éxito la segunda prueba de su nuevo misil balístico intercontinental Sarmat, capaz de transportar entre 10 y 15 ojivas nucleares y volar a velocidad supersónica. Rusia completó en el cosmódromo de Plesegts el segundo ensayo del misil balístico intercontinental Sarmat e informó al Ministerio de Defensa en un comunicado difundido esta tarde, junto con un video del exitoso despegue. De acuerdo con la declaración oficial, el nuevo ensayo confirmó las características del misil durante los preparativos prevuelo y en la fase inicial del vuelo, informó la agencia de noticia rusa Sputnik. El misil, denominado Satán II por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, reemplazará al actual misil de la era soviética llamado Veoboda y comenzará a producirse a gran escala en 2020 para entrar en funcionamiento el siguiente año. La modernización del arsenal ruso tendrá un costo aproximado de unos 282 mil millones de euros, destacó el reporte de Sputnik, tras recordar que el primer ensayo del nuevo Sarmat se llevó a cabo en diciembre de 2017. El Sarmat fue una de varias armas rusas presentadas por el presidente Vladimir Putin en su discurso sobre el estado de la nación a principios de marzo ante la Asamblea Federal, en el que reveló que el país desarrolla armas innovadoras en respuesta al despliegue del sistema antimisiles de Estados Unidos, Notimex.